¿Cómo os preparáis para este gran día? Sobre todo con organización, que no se puede improvisar nada en el último momento, entonces a lo largo del año y con tranquilidad nos vamos organizando con nuestros ganchagor y nuestros ayudantes, María Domingo y yo y nuestros informantes para ir preparando todo y una vez que ya está todo preparado, pues en el último momento queda el arreón final, pero con organización. ¿Cómo os han portado este año los niños y las niñas? Pues nosotros creemos que muy bien, la verdad. Siempre habrá algún día malo, pues que igual se sientan mal o igual están un poco más cabreos de lo habitual, pero bueno, en general se han portado muy bien y queremos que se sigan portando igual de bien. ¿Y los mayores cómo nos portamos? Pues igual los mayores un poco más reguleras que los peques, pero bueno, yo creo que mejor de lo que creemos en general. Bueno, ¿y qué os gusta que os dejen a la noche para picar, para coger fuerzas? Pues a mí la verdad que un vaso de leche o incluso un vaso de agua, simplemente un vaso de agua, porque al fin y al cabo andas de un lado para el otro y bueno, pues ayuda mucho a beber agua porque a mí se me seca mucho la garganta, pero yo un par de galletas, pero no en exceso, porque al fin y al cabo, si todas las familias nos dejan mogollón de comida, no nos la vamos a poder acabar porque, o sea, saldríamos rodando, no podríamos volver a subir al monte. Eso es. Yo, pues bueno, yo la verdad es que cualquier cosa, pero bueno, un poquito de vino y una rodaja de choricito nunca está de más. Y que no se les olvide que si pueden dejar un trozo de zanahoria o algo para napo, que también de vez en cuando tiene que coger un poco de alimento, o sea, que bueno, que no se les olvide a algunos que, oye, que también tiene que comer. En el desfile no iré con los animales, pero a la noche entonces sí, ¿no? Os ayudarán. Efectivamente, nosotros tenemos nuestros colaboradores que vamos a la noche con las sombras, entonces ahí sí que nos ayudan nuestros animales. Bueno, y un mensaje para los niños, para esta noche. Que estén tranquilos, que está ya todo preparado y que bueno, que nosotras no hemos podido abarcar, porque hay gente que pide muchos regalos. Bueno, nosotros siempre decimos, pues eso, que tres o algo menos, o que sean sobre todo para compartir, porque, pues como hemos dicho, pues para poder compartir cultura, tiempo, pero que estén tranquilas, que está todo ya atado. ¿Ya preparado entonces? Efectivamente, eso es, y que no se preocupen, que no busquen interpretaciones ocultas a que no tengan lo que han pedido antes, porque hay que ajustar y repartir para todos, y en eso también estamos Mari Dominguez y yo.